ok vídeo número 167 del curso de proyectos de software muy bien en el vídeo anterior en la página oficial de data table descargamos los archivos css y min.js para la gestión de tablas ok entonces a ver podemos ir al código fuente aquí al visual code al visual studio code por ejemplo en el base aquí incluimos ya algunas librerías incluyamos el css de data tables entonces nos vamos a vendor vendor ahí nos metemos a data tables y utilizamos el archivo data tables punto min punto css eso por un lado y en cuanto al archivo de javascript a ver aquí ya hay algunas librerías está jquery jquery está aquí incluyamos el data table duplico esto static file name e indiquemos vendor data tables 205 la versión data table punto min punto js básicamente estamos cumpliendo con esta parte de la documentación la hoja de estilos y la inclusión de la librería creo que en la parte superior aquí tuve que entonces colocar 205 esta es una arbitrariedad que yo tome porque puede haber utilizado el data table que viene con bootstrap 4 pero preferí la versión 2 puntos la que viene con bootstrap versión 5 la versión más reciente de gusta escribamos aquí en un cómic e inclusión de la librería de la librería data tables que pasó un error vaya un igual tú great que pasará creo que es un conflicto con el dropbox voy a pausar dropbox e intentó nuevamente ahí ya se soluciona ese cambio va a quedar en el repositorio remoto listo listo entonces antes de continuar voy a subir el siguiente vídeo listo empecemos a trabajar con una de estas tablas empecemos con una de las más sencillas a ver que no tenga tantos campos podríamos trabajar con la tabla vehículo tipo que podamos editar crear eliminar y actualizar tipos de vehículos ok entonces 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 y donde empezamos creemos en una ruta para ello metamos aquí en el archivo roots app entonces vehículo tipo así podríamos llamar a la ruta esta es una ruta de tipo de tipo get que básicamente nos lleva a esa ubicación vehículo tipo html el título será vehículo así no o tipo de vehículo ese sería el título de la vista ok entonces creemos ese archivo aquí en template escribimos vehículo tipo punto html ok y aquí le indicamos que herede digámosle aquí estén base punto html vale es básicamente seguir este mismo esquema tendríamos la extensión y el título que el título en este caso es vehículo 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 tipo de vehículo tipo de vehículo y luego viene la sección de contenido cerremos en seguida esa sección escribamos aquí madre en bloc perfecto y le colocamos aquí un h1 que diga gestión de tipo de vehículo por ahora dejamos así un commit ruta ruta para la vista para la vista de gestión de vehículos perfecto nosotros tenemos una barra de navegación una barra de navegación en la aplicación esto lo voy a cerrar esto también esto también ya no lo necesitamos este data table esta la podemos cerrar vayamos hasta aquí por ejemplo aquí puede existir una sección que se llame datos entonces datos vehículo tipo datos medios de pago datos vehículos etcétera así inicialmente podríamos hacer esta navegación actualmente no existe un enlace directo aquí en el road como llegamos hasta ahí entonces sería básicamente decirle acá vehículo tipo vale vale porque no sirve porque necesitamos reiniciar el servidor ese proceso es engorroso porque cada cambio así sea un carácter o la eliminación de una línea necesitamos reiniciar el servidor ok entonces ahí ya está regresemos acá aquí al navegador web control r hay un error en el servidor veamos a ver qué pasó errores es lo que siempre nos vamos a encontrar en este archivo html aquí hay un error falta el porcentaje debemos automatizar la recarga del sitio ahí está gestión de vehículos muestra el panel izquierdo ok entonces aquí podríamos colocar una sección que se llame esto se podría llamar datos y esta sección vehículos luego otra sección que se llame cómo le podríamos colocar tarifas cierto ok entonces el footer lo podemos cerrar el header también el sidebar no este index si este login no lo necesitamos por ahora en sidebar ubicamos la sección que se llama components component llamémosla datos datos ok esta sección la podemos llamar vehículos y en el href indicamos lo siguiente invocamos a ver la función url for vehículo tipo vehículo tipo que tanto necesitamos para esa ruta el título ya está especificado tipo de vehículo básicamente modificando el sidebar estamos modificando todo lo que tenga que ver con la barra de navegación únicamente está así modularizado entonces entonces inclusión 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 de enlace de enlace para tipos de vehículos o incluye no 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 hay no no hay no hay error No hay un error ¿Qué pasa? No la reconoce Este es el nombre Vehículo Tipo Vehículo Así está escrito Dejemos así mejor Tipo Vehículo Es básicamente para que coincida Con el nombre de la tabla Dejémoslo así mientras tanto URL Ford Es muy similar A lo que hicimos acá URL Ford El nombre de la El nombre de la ruta Y si a esta ruta Le quitamos esto Cancelamos la ejecución Volvemos a ejecutar Debe empezar así Vamos a ver A ver Vehículo Get Vayamos a la página De inicio Nos sigue votando El mismo error Aquí en el sidebar URL Ford Y si va encerrado Entre comillas Sidebar Vehículo Tipo Y es de tipo Get ¿Será el nombre De la función Con razones Que nos dice De esta manera Ok Este es el nombre De la ruta Y este es el nombre De la función Lo que menos cambia Es el nombre De la función Versus La dirección Como tal Esto podría cambiar En algún momento Mientras que el nombre De la función Es menos propenso A cambio Ya entendido Ya me queda más claro Ok Ahora si Datos Tipos de vehículo Nos lleva hasta ahí Práctico ¿No? Dejamos hasta este punto Y continuaremos En el siguiente video Adiós